de querer, de realizar un exabrupto jurídico. En el sector Tres Cabezas, Asentamiento Humano, El Milagre, el abogado y terrateniente Carlos Díaz Toca sufre la injusticia de la quinta fiscalía de no sentenciar a su favor, ya que la parte colindante habría presentado fotocopias falsas de compra-venta de terreno que incluirían el área de uno de sus predios. Que había quemado tal como ahora se ve, había quemado en la clara intención de usurpar el terreno. Ese presente caso, 466-2013, que se ha llevado a cabo ante la quinta fiscalía en mérito que el fiscal del medio ambiente trasuntó copias certificadas al ver la flarancia del delito, esta carpeta fiscal en etapa jurisdiccional ha sido sobreseguido fotocopias de compra y venta del año 1974 y 1979 que son fotocopias, trucas, burdas y groseras para mantener ese tipo de documentales ante una instancia del Ministerio Público. Díaz Tocas afirma que estos linderos se pudieron subsanar, sin embargo hasta hoy no se ha podido realizar debido a que considera que el Poder Judicial se ensaña con su persona al tildarlo de usurpador de terreno cuando se comprobó que es el colindante quien usurpó parte de sus predios. Se pudo subsanar a nivel de cofompe, es ahí que yo le compro ese terreno observado pendiente de saneamiento pero no significa que esta señora no haya alterado desde esa fecha lo curioso está que desde esa fecha esta señora viene alterando y nuestras autoridades a la fecha 2015 están a punto que si yo no fuese abogado que si yo no fuese la condición prueba están a punto prácticamente de realizar un exabrupto jurídico en la que sentenciar a un posesionario y propietario que tiene como fuente base una foto 403 con 6.000 metros cuadrados y hasta la fecha la autoridad jurisdiccional no tiene una constatación hecha por el ministerio público cuánto le corresponde a la unidad catetal 9521 y cuánto le corresponde a la unidad catetal 9526 El abogado comentó que la denuncia que él presentó por este caso fue sobreseída debido a la pericia de oficio mal llevada en la que no se pudo constatar los puntos colindantes de manera eficiente debido al GPS averiado este problema lo está sufriendo desde el 2013 y hasta hoy no encuentra justicia en su caso fue sobreseída en razón de una pericia mal llevada de oficio dado que el GPS se malogró y no se pudo encontrar los puntos colindantes al no encontrarse en buen estado conforme lo que dijo el perito Galdos no se pudo llevar a cabo una pericia en virtud de esa pericia mal llevada a ella prácticamente ha servido como prueba para no encontrarle responsabilidad pese que yo había impugnado en su momento que en fecha 5 de diciembre del mismo año 2013 solicito a la comisaría de Alto Perú para hacer una pericia de parte ya que no me hacía no me admitía la pericia hacer una nueva pericia la quinta fiscalía que se encontraba a cargo del doctor Raúl Godos en ese extremo solicito el apoyo policial y me dan cuenta que el día 7 de diciembre del 2013 yo pueda hacer mi pericia venimos con reguardo policial y nos encontramos con una actitud totalmente cambiada de parte de la señora Nicolasa ¿no? totalmente cambiada y señala los puntos los puntos colindantes que ahora se ha tomado posesión de querer de realizar un exabrupto jurídico